Accidente por exceso de carga, Avenida Zabaleta, Volqueta, Alcaldía. Seguimos, una volqueta de la Alcaldía sufrió un accidente por exceso de carga. Una volqueta del municipio Paseño sufrió un percance. Cuando se dejó vencer por el peso del material que estaba cargando, se fue hacia atrás. Son toneladas de ripio y material y llegaron los tractores municipales para tratar de sacar acá esta volqueta. El chofer está en buenas condiciones, no ha pasado a mayores, pero sí mucho susto porque prácticamente la parte delantera de la volqueta quedó colgando. Ha habido una falla en el descargue del equipo. Como ha visto, el operador está bien. Queremos aclarar que todos están bien, nadie ha sufrido ningún accidente. Y en un momento más el equipo lo vamos a bajar y va a dirigirse a posta.